Volvemos después de este receso invernal a las actividades y bueno, mañana con un encuentro de tenis adaptado en la ciudad de Antron. Bueno, deportes adaptados que había comenzado con una sola disciplina y hoy ya son 3, 4 disciplinas que van realizando los chicos. Sí, así es, como siempre dijimos, sumamos actividades, espacios y durante todas las épocas del año, así que ellos están en plena actividad todo el tiempo. Bueno, ¿cómo se los ve a ellos? ¿Cómo se los siente con respecto a compartir momentos, a viajar? Y bueno, esperaban mucho este encuentro o que surgiera un viaje y sí, muy contentos, como todos disfrutando de esta experiencia, de poder viajar y seguir relacionándose con otras personas de otras ciudades y en diferentes actividades, así que muy contentos. Bueno, esta cantidad de chicos implica también un equipo de trabajo, ¿cómo está formado este equipo de trabajo? Bueno, la verdad que hay mucha gente colaborando, como siempre digo, las actividades las está coordinando Loreley Núñez, junto a Agostina Duguera y Mati Montero. Después hay muchos colaboradores, la familia que también se acerca y participa para colaborar en todas las actividades, así que como siempre, muy conformes con todos. Bueno, mañana el encuentro va a tener presencia importante de lo que es el deporte adaptado. Sí, así es. Mañana primero voy a estar participando de una charla que va a dar el subsecretario de Políticas de Inclusión de la Provincia de Santa Fe en Las Parejas, junto al senador Guillermo Cornaglia y el concejal Martín Blanco. Vamos a estar participando de esa charla y luego vamos a acercarnos a este encuentro de tenis adaptado de la escuela de tenis de Facu Bagnes, allí en la escuela de defensores, junto al grupo de trabajo y de deporte adaptado de la escuelita Leo Poncio del club William Chemies. Así que mañana va a ser una linda jornada. Los chicos están muy contentos de viajar, vamos a hacer actividades de tenis desde las 2 de la tarde hasta las 5, compartiendo con otros chicos, vamos a tomar un chocolatito calentito y nada, están muy contentos los chicos. Bueno, también estos encuentros también permiten que la familia pueda compartir con ellos estos viajes. Sí, sí, la familia siempre acompañando a los chicos, así que muy positivo. Hablaba también en Marcos y nombraba el equipo de trabajo, Mati Montero, Leorey Núñez, vos. Bueno, también esto, recibir también el apoyo de los padres en el acompañamiento y que los chicos se sientan cómodos, también es importante para ustedes como profesores. Sí, sí, la verdad que sí y estamos trabajando muy bien con Mati, así que muy bien. ¿Qué significa para ustedes como profesores trabajar con los chicos, encaminarlos en esto que es el deporte? No, la verdad que nos sentimos muy cómodos, los chicos se divierten mucho. Los lunes estamos haciendo actividades de básquet de 4 a 5 en el Club Belgrano. Los días miércoles natación en el Club Alma Fuerte, también de 4 a 5. Los días miércoles natación en el Club Alma Fuerte, también de 4 a 5 en el Club Belgrano.